RIDE 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 LION SOUND MASTER KUSH RHYTHM YES MAN NARUT BOY STYLE ¿Como dice? TIRANDO BAJO LA BABYLON YES MAN ESA BATY KAL ORDEN LA YABING Y NO LA PUEDEN PARAR 12 TRIBUS BOOBOY SHANTY EN LA LUCHA SE NOS VAN A JUNTAR BATY BOYS CON LOS SHATELS VAMOS A HACER ESTAYAR A PUTULU A MANDAR HACER EL FONDO DEL MAR Y LISTEOS PARA EL PISO TODOS VAN A TERMINAR Y ES QUE SOLO SON MAS FETALS Y ES QUE VA A REINAR Y ES QUE TODOS A SALER DE LA ESTRELLA QUE MAS BRIA YA NOS VIENE A GUIAR Y ES EL LASIAL ES QUE NO QUIERA A MENDECIR EN NIGUNA CAS QUIERO QUE NO TE VAYAS A CONFUNDIR ES EL LASIAL DE BABYLON A SALIR ELIMINO POLUCIÓN QUE NO QUIERE DIVIDIR Y ES QUE ES EL REY DE REY SEÑOR DE SEÑORES LEOCOPITADOR DE LA TRIBU DE JUDA Y ES QUE ES EL REY DE REY SEÑOR DE SEÑORES LEOCOPITADOR DE LA TRIBU DE JUDA ES QUIEN A BABYLON PRENDE FAYA RESPETA CULTURA SIN CASI MAYA NATI DRAG LO QUE SU CHALIZ FUMANDO CAYA TOCANDO EL TAMBOR MATIENEN BABYLON A RAYA ES QUIEN A BABYLON PRENDE FAYA RESPETA CULTURA SIN CASI MAYA NATI DRAGON SU CHALIZ FUMANDO CAYA TOCANDO EL TAMBOR MATIENEN BABYLON A RAYA YES LOR RITMO CONCIENTE RUTE BOY STYLE ON THE DANC HALL EN EL SALON DE BAILE QUE SE LASIAL DE QUE NO QUIERA PENDECIR EN NINGUNA CAS QUIERO QUE NO TE VAYAS A CONFUNDIR ES EL LASIAL DE BABYLON A SALIR ELIMINO POLUCION QUE NO QUIERES DIVIDIR ES EL LASIAL DE QUE NO QUIERA PENDECIR EN NINGUNA CAS QUIERO QUE NO TE VAYAS A CONFUNDIR ES EL LASIAL DE BABYLON A SALIR ELIMINO POLUCION QUE NO QUIERES DIVIDIR YES MAN MASTER KUSH RHYTHMS BANDERVERSION RAS MUFASSA RASTAFAR AY BLESA RASTAFAR 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 RASTAFAR